Otro de los artistas que aquí hemos hablado hasta el cansancio, lo hemos mencionado más de una vez, Alain Pérez, ¿te acuerdas? Está haciéndole ya, sin miedo, sin ningún tipo de nada, de tabú ni de disfraz ni de maquillaje, le está haciendo propaganda al turismo en la isla. Ahora, el Ministerio de Turismo en Cuba ha publicado Alain Pérez promoviendo el que vayan a Cuba. Ah, ¿tú no me crees? Sí, sí, el mismo que viene aquí, el mismo que tiene casa aquí, el mismo que está entre aquí y allá, porque la música es lo más importante. Bueno, en este caso, la música es importante, pero cuando es la cámara del Ministerio de Turismo la que te ponen delante, el turismo también es importante, el turismo que beneficia a los que dan palo, a los que esclavizan y a los que atemorizan a un pueblo entero. Ponme ahí, Alaincito. Alain Pérez le saluda y les invita a la tierra que me dio la vida, a la tierra que me dio la esencia, el sentimiento que tengo se lo debo a mi gente. Les invito a que vengan a Cuba. Cuba es un lugar que lo conocemos por su historia, por su cultura, por su música, pero más allá de todo eso, sus plazas, su naturaleza, parte de esa naturaleza que usted conoce, la naturaleza de nosotros los cubanos, que es la más linda. Les invito a que no se pierdan esta experiencia porque Cuba es única. Dime, Alaincito. Cuba es única. ¿Eh, Alaincito? Tú que no te metes en política, tú que no hablas de nada, a ti que te parece que patria y vida, no hay que reseñarla, a ti que te parece que cantar en Cuba, en los hoteles, en todo eso, ¿a ti que te parece todo esto, Alaincito? Para el Ministerio de Turismo de Cuba sí te presta, ¿verdad? Para eso sí, vengan a Cuba, vengan a Cuba. ¿Te das cuenta que todos y cada uno de los señalados en este programa son unos descarados, son unas canchanfletas? ¿Te das cuenta? Que la vida nos pone las pruebas en la mano. Por eso es que te pido que me ayudes, que nos ayudes a este programa, al exilio, a las organizaciones como Cuba Demanda, bueno, pues nos ayudes a que la OFAC escuche nuestro reclamo. Te pido a que nos ayudes a que la OFAC reciba las denuncias sobre estos festivales y estas colaboraciones de ciudadanos americanos en hoteles sancionados por las administraciones norteamericanas. Aquí hay muchos billetes que van a tener que soltar los que se han probado culpables en esta investigación, pero necesitamos que tú nos ayudes a que sean cientos de miles de cartas las que lleguen a las oficinas de la OFAC. Miren, aquí está la carta. Descárguela, por favor. Yoani, dile a la gente de Linn que me ponga la carta en este momento, que me ponga la carta en este momento, por favor. Ok, este código de barra, este código QR, usted lo escanea y lo va a llevar directamente a la carta para que usted la pueda compartir. La dirección donde usted debe mandar esta carta está aquí arriba. Oficina de ACES, ¿cómo se llama los ACES? ¿Cómo se llama en inglés ACES? Propiedad de, no sé, propiedad de, no sé, del control de activos, el control de activos del departamento de propiedades foráneas, del departamento del tesoro. Por favor, ahí es donde usted tiene que mandar la carta. Está en el primer párrafo, en la primera esquina de la carta, a mano izquierda. Está la dirección. Esa dirección usted la pone afuera del sobre y usted manda la carta. Es bueno que la mande por correo electrónico y es bueno que la mande también físico, por correo regular. Ok, hay un correo electrónico, caballero. Te lo voy a poner ahí, Joanny. Para que, espérate, para que me lo, para que lo publiquen. Lo pongan ahí en el chat. Lo pongan en todas partes y la gente pueda enviarlo también por correo electrónico. Porque es muy importante. Mira, es este el correo. Lo voy a poner ahí. Es OFAC, feedback, algo así. Y cuando usted lo manda a través de este correo electrónico, usted recibe, ahí lo puse Sandy en producción. Usted recibe una notificación, una confirmación de que su feedback, de que su petición ha sido recibida. Así que llenémosle el buzón de este correo electrónico, por favor. Y también enviemos la carta física. Es muy importante. Muy, muy, muy importante. Que sean cientos de miles de cartas. No sirve una, no sirve dos. Para meterles el pie a esta administración aliada con lo mal hecho, tenemos que ser cientos de miles de personas. Cientos de miles de cartas. Y cientos de miles de e-mails. Ahí está. OFAC-feedback-trusery.goo. GOV. GOV. OK. .GOV. De gobierno. Por favor. Envíe la carta a toda la gente que me decía, Otaola, ¿a dónde la puedo mandar? Otaola, no puedo bajar la carta. Fácil. Escanea este código. Ponme ahí el código, Sandy. Por favor. Este código te da acceso a la carta inmediatamente. La salvas en tu celular. La imprimes. La mandas por correo regular a la dirección que está en la parte superior izquierda de la carta. Y la mandas por correo electrónico a esta dirección de IMEB. ¿OK? Es fácil, señores. Entre todos podemos hacer que esos que están tratando de burlarse del exilio cubano y de los cubanos libres en Estados Unidos, pues tengan que pagar en dólares por violar las leyes norteamericanas. Esa es la manera en la que se le devuelven las burlas a todos estos menesterosos artísticos. ¿OK? ¡Cut! ¡Gracias!